Esto generó un ruido muy fuerte y no solamente eso, sino una indignación muy grande. Estamos en comunicación con la doctora Daniela Castro Barreiro, que es abogada de la familia Villarreal. Doctora, ¿cómo le va? Chelo Menon y la saluda. Aquí estamos en la mañana del segundo día. Hola, buenos días, Chelo. Un gusto. Bueno, este rumor que circuló, uno puede decir que lo podemos desestimar. Yo conozco lo mismo que ustedes pudieron leer en esa nota que salió, creo que en la web digital de Canal 12, respecto al contenido que estaba publicando uno de los imputados desde adentro de BOA, del Servicio Penitenciario. No solo que estaba transgrediendo las normas del Servicio Penitenciario, sino que además se daba el lujo de comunicarse con el exterior, y hacer estas manifestaciones. Uno podría, a ver, aclarando lo que vi ahí en la publicación, que el posteo decía algo así como pronto en casa, después hice un seguimiento y vi que puso, ya queda menos, esa foto no fue publicada. Uno, si dice bajo un telón de ingenuidad, podría decir, bueno, es una expresión de deseo que tiene alguien que está en una situación de encierro. Pero, digo, los años, lo que uno ve, no hay ingenuidad. Creería que no hubo ingenuidad ahí, sino que hubo un compromiso, una promesa, por parte de quienes están haciendo la defensa técnica de estos imputados, de que faltaba poco, y explico por qué, porque vi las fechas en las que hizo estas publicaciones, y el por qué pronto en casa o queda menos, es porque en ese momento se había, la defensa técnica había opuesto, o se había opuesto a la prisión preventiva, y además había manifestado alguna nulidad del proceso. Es así que unos días antes que se expidiera el juez de control, el doctor Lescano, el juez de control número 5, este detenido había manifestado en sus redes sociales lo que ustedes pudieron ver y lo que toda la sociedad cordobesa pudo ver. ¿Eso salió rechazado? Debo decir que salió rechazado. O sea, el juez Lescano denegó la nulidad que habían manifestado algunos de los defensores y confirmó la prisión preventiva que el doctor Godoy, desde un primer momento, había impuesto. Ahora, ¿en qué situación estamos? Es que está en Cámara de Apelación. Se apeló. ¿Se apeló esa decisión, digamos, para que queden en libertad? Sí, me imagino, yo no conozco todavía el escrito de la apelación, ¿no? Porque no nos han corrido aún vista. Imagino que habrán planteado nuevamente la nulidad y que habrán planteado la posibilidad de que queden libres hasta que se haga el juicio oral y público, el debate. Pero, perdón, ¿qué es lo que plantean? ¿Por qué plantean la nulidad? No entiendo. ¿Por qué le dan la libertad, le quieren dar la libertad? O sea, o piden la libertad. Porque ellos pretenden que, al no estar condenados y a ser simplemente unos involucrados, un imputado, pueden esperar el proceso judicial en libertad sin riesgo de fuga o de presionar a quienes pueden llegar a opinar en su caso. Sí, o entorpecer la investigación. Exactamente. Corren por lugares distintos. Por un lado, la nulidad, que es muy técnico, como que no hay tiempo para explicarlo acá. Pero sí, por otro lado, además piden, digamos, estar en libertad hasta que se lleve adelante el debate oral y público. Porque no habría un riesgo de fuga ni un entorpecimiento de la investigación. Lo cual debo decir, sí. No, no, pensaba, digo esto de, a ver, uno entiende que la defensa técnica intente cualquier tipo de mañobra para beneficiar a su defendido. Pero quiero que, me parece interesante dejar en claro algo, digamos. Estamos hablando de que si los dejan en libertad, vamos a suponer esto, si los dejan en libertad, no es que el fiscal y quienes están realizando la instrucción, o sea, la investigación del hecho, consideren que estas personas no son responsables del hecho. Simplemente, ¿qué dice la justicia por el principio de inocencia o el principio, sí, el principio de inocencia? Nadie puede ser juzgado antes de ser juzgado, digamos. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, hasta que no sean juzgados, hasta que no se recolecten todas las pruebas, en la instrucción, y esta gente se siente en el banquillo de los acusados, debería tener la posibilidad de esperar ese proceso judicial en libertad. ¿Qué es lo que dicen desde la justicia? No. Estas personas, por el hecho que cometieron, y por el lugar en donde viven, y por lo peligroso que puede ser por llegar a fugarse, o por lo peligroso que pueden llegar a ser para, por ejemplo, presionar de alguna manera a quienes pueden testificar en su contra, o pueden implicarlo, deben permanecer en libertad. Digo, ese es el concepto. No es que se los considere inocente, no. Hasta que no haya juicio, la Constitución, y las leyes, y el Código Procesal Penal, y el Código Penal, también les garantiza, yo así, bueno, a ver, a ellos y a cualquiera, bueno, hasta que no se sienten en el banquillo de los acusados y no se demuestren que sos culpable, podés estar libre. Esa es un poco la discusión, ¿no? Digamos, la discusión de ahora es esa. Sí. Sí. Al margen que se tienen otras circunstancias también en cuenta, al momento de que un fiscal y que un juez de control, y que en su caso es lo que esperamos de la Cámara, de los jueces de la Cámara de Apelación, es que mantengan esta medida de coerción provisoria, hasta tanto lleguemos al debate oral y público. Pero lo que quiero decir es que se tienen en cuenta otras circunstancias. Acá, en el caso de Sebastián, las personas que están imputadas, no dejamos afuera al menor de 14 años, es que tienen antecedentes. No estamos hablando de delincuentes primarios, ¿sí? Y eso es algo muy importante, entiendo, para el fiscal y para los jueces, de tener en cuenta al momento de hacer lugar o rechazar el mantenimiento o no de la prisión preventiva. Claro, que no es un dato. Tienen antecedentes. Que no es un dato. Hay uno que ni siquiera cumplió, está detenido en este momento y ni siquiera cumplió los dos años luego de haber salido, de estar preso, digamos, porque ha sido condenado, de su condena. No han transcurrido los dos años y en este momento, coloquialmente, como uno puede decirlo, volvió a caer. Los otros tienen antecedentes de robos calificados con armas de fuego, por el uso de armas de fuego. Entonces no estaríamos hablando de delincuentes primarios. Las defensas técnicas hacen, entiendo, lo que tienen que hacer, pero al margen de eso, yo lo que quiero dejar en claro acá es que a mí me pareció, no me dejó, o sea, me sorprendió muchísimo y me dolió muchísimo cuando vi eso que decía pronto en casa o falta menos en otro posteo, porque acá hay que tener en cuenta que Sebastián no tiene la posibilidad de escribir eso y que sus hijos al día de hoy lo siguen esperando a las 5 de la tarde. Claro. Doctora, desde ya muchísimas gracias. ¿Cómo es siempre? No, gracias a vos. Hasta luego. La doctora Daniela Castro Barreiro, abogada que representa a la familia de Villarreal, este joven asesinado, cuando salía de su casa, se iba a laburar a las 7 de la mañana, vamos a la tabla, un poquito antes, se iba a laburar, los tipos llegaron en moto e intentaron robarle la moto.